Terrible, terrible. Pero ustedes están muy bonitas de sus medallas, la verdad. Muy bonitas de sus medallas. Están aquí Alejandra Orozco. Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Felicidades. Y Gaby, Gaby Agúndez, ¿cómo te va? Qué bonitas sus medallas. Gracias, gracias. Con mucho valor sentimental y de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pues especialmente yo creo que en estos juegos, ¿no? Que fueron atípicos en muchos sentidos. Sí, fueron unos juegos distintos. Nos tuvimos que adaptar de muchas maneras a los entrenamientos, física, emocionalmente. En mi caso fueron mis terceros Juegos Olímpicos y los viví total. O sea, fue un escenario muy diferente. Distinto. Pero también muy emotivo. A mí me gustó el hecho de poder transmitir esa parte de esperanza, de fe, después de un año difícil para todos. Pero decir, el mundo sigue girando y hay maneras de salir adelante y que sí se pueden lograr las cosas. Que te tienes que mentalizar en ese sentido también, ¿no? Sí, así es. A mí, pues en mi caso iba por mis primeros Juegos Olímpicos y dije... ¿Cuántos años tienes? Veintiuno. Veintiuno. De hecho, cumplí años estando allá en Tokio. Me tocó competir el día de mi cumpleaños. Ve qué padre con ella lo trae. Me lo regaló mi mamá. No, fue como un amuleto de suerte. Como una bollita que se... Sí, y pues yo, de hecho, ya tenía esta medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud y dije, ahora quiero una medalla en unos Juegos Olímpicos. Y dije, un año de pandemia no nos va a parar. Y pues seguimos trabajando. Fue un camino bastante largo, lleno de altas y bajas. Ale y yo llevamos ya mucho tiempo trabajando juntas. ¿Cuánto, eh? Cinco años. Cinco años. Todo el ciclo. Y pues esta medalla representa trabajo en equipo. Con nuestro entrenador Iván Bautista, con todo el equipo multidisciplinario, la familia, y pues contentas. Pues sí, pues cómo no, pues cómo no. Claro. Las dos están llenas de historia, pero déjame iniciar con Ale. Ale... Que son sus terceros. Que son sus terceros olímpicos. Ale... Era la veterana, entre comillas, tiene 24 años. Sí, que dos niños. Por eso lo digo, entre comillas. Decimos normalmente, ¿no? ¿Por qué no atletas jóvenes? Ale ganó a los 15 años su medalla de plata. Y es de las muy poquitas mexicanas, tres, que son multimedallistas. ¿No? O sea, tiene no solamente una medalla en unos Juegos, sino en diferentes Juegos. Por supuesto, además, también ella ha relacionado bien el deporte y el estudio. Pero en esta ocasión, la verdad es que ya lo decía Adela, fue muy complicado. Hemos platicado acerca de la situación que se vivió psicológicamente para los diferentes atletas. El hecho de que no hubiera nadie, porque eso también afectó, ¿no? Que no hubiera nadie que te apoyara. Eran ustedes y el resto de algunos seleccionados de la delegación que se les permitía el ingreso. Pero, pues, brincar y la regaste o te salió maravilloso. Eran ustedes, se apapachaban y se acabó, ¿no? Sí, era celebrar en equipo los que estábamos en la alberca. No podíamos tener a familiares en las gradas, ni siquiera había público local. Pero creo que también nosotras íbamos con una mentalidad de, sabemos que en casa y en México hay muchas personas que creen en nosotras, que confían en nosotras, que nos han seguido todos estos años nuestro trabajo y nos vamos a esforzar por ellos también. Creo que fue como el chip que quisimos utilizar en la competencia, la herramienta que quisimos utilizar. Afortunadamente ahorita con usted, todos los medios de comunicación que nos tenían, pues, en contacto, ¿no? El poder que ellos nos vieran a diferentes horarios también creo que todos nos sacamos unas cuantas ojeras. Sí, pero se sintió mucho el cariño del mexicano, el apoyo. En nuestro caso, pues, poderles brindar este resultado porque es de todos, es de todo un país. De todo el deporte mexicano, de todas las mujeres mexicanas, fue muy satisfactorio poder regresar y decir... Oye, ¿tú se empezaste con Paola, no? En Londres, sí. ¡Guau! La plata. La plata fue. La plata. Si me permite, Sade. Sí, claro. A donde lo que te dice de Paola, viene un tuit muy desafortunado de Paola. Muy desafortunado. Que después le trata de dar la vuelta, que lo borra, que sí, que no. Pero, pues, al final del día, tú fuiste compañera de ella. ¿Y tú cómo recibes un tuit, Gaby, de esa magnitud? Pues, finalmente nosotras estábamos enfocadas en lo nuestro. Estando allá... O sea, ya sí fueron. No, pues, es ir a hacer lo que nos corresponde, por lo que tanto hemos trabajado. Más allá de todo lo que se ve en redes sociales, nosotras, pues, admiramos mucho su carrera deportiva, todo lo que logró. Y, pues, bueno, en ese momento enfocadas a lo que nos correspondía hacer. Pues, yo creo que en el caso tuyo también ella había sido una inspiración para ti, ¿no? Claro, o sea, yo comparto un gran recuerdo, comparto una medalla con ella. Y yo lo he dicho mucho, es una atleta que se le respeta, que se admira, que le dio muchas alegrías a México. Y, pues, ahora nosotras estábamos en, como dice Gaby, en otro enfoque, en otra situación. Pero al final también escribiendo nuestra propia historia, nuestro propio camino. Y, pues, pudimos regresar con el resultado. Oigan, y luego, o sea, la verdad es que ustedes me representaron cuando festejan, festejan el error de la dupla japonesa. Que no se estaban, no estaban, no estaban festejando que ya se equivocaban. No estaban festejando. No, sí, también, sí, también. Sí, también. Que la representaron muchísimo. Claro. Pues, más bien, la alegría de saber que podíamos estar en el medallero. Que con ese error ya ustedes podían estar. Era como el saber que... Pero hasta te diste cuenta porque le dijiste, shh, shh. La neta. No queríamos celebrar antes de tiempo. Es que en clavados se escucha mucho una frase que, como dice, esto no se acaba hasta que cae el último clavado. Todo puede pasar. Entonces, sí fue una emoción el saber que teníamos ya la oportunidad, ¿no? De que estábamos más cerca de ya tocando esa medalla. Pero volvimos luego a la frase de, no, no, espera hasta que termine la competencia. Pero bueno, también, yo creo que tantos años que lo buscamos, que lo trabajamos, que nos esforzamos y ya sentirlo cerca no pudimos ocultar la emoción. Claro. Estuvo Rommel aquí el otro día y nos decía, pues, toda la concentración que tienes que tener, ¿no? Y a la hora de, sin duda, hacer un clavado, pero que también entra el factor miedo por ahí, ¿no? Claro, pero también ya sabíamos todo lo que habíamos entrenado y creo que estábamos en una muy buena sintonía con nuestro entrenador. Al momento de competir es meternos en una burbuja y no existe nadie más más que nosotros tres en ese momento, nuestro entrenador, Ale y yo. Entonces, creo que eso nos ayudó muy bien para poder controlar ese miedo o más que nada esos nervios al momento de la competencia. Porque lo que es más interesante y es más difícil es que son dos, o sea, no es nada más una persona echándose un clavado, ¿no? Son dos que tienen que salir completamente como si fuera un espejo. Lo hicieron increíble. Pero, ¿cómo logran esa sintonía casi telepática para hacer esos movimientos tan coordinados? Sí, Gaby y yo, desde que decidimos ser sincronizados, pensamos en eso, en conectarnos dentro y fuera de la alberca para poder, a la hora de la plataforma, pensar igual y saber de qué manera corregir un error o una emoción o platicarnos en el momento una palabra clave, una herramienta. Y creo que las fuimos desarrollando cinco años, te digo, hemos trabajado todo el ciclo en diferentes competencias, pasando por los filtros nacionales, los filtros internacionales, consiguiendo la plaza para el país, luego con nuestro nombre. Entonces, nos sentíamos que estábamos preparadas juntas, pues en esta mancuerna todo el ciclo ya teníamos, era ponerle la cereza al pastel, sabíamos que era la cereza más difícil, el momento más complicado, pero que era viable. Entonces, creo que nos duramos mucho tiempo soñándolo juntas, compartimos este objetivo y pues que lo logramos juntas dentro y fuera de la alberca. Ahora, fueron unos Juegos Olímpicos muy enmarcados por todo este tema de la salud mental, ¿no? ¿Ustedes cómo lo tomaron? O sea, ¿se identificaron, apoyaron? ¿Cómo vieron ustedes desde dentro todo lo que ocurrió allá con Simone Biles? Bueno, en mi caso, la logro entender de cierta manera, a mí me tocó también vivir una etapa parecida en el hecho de que muy chica tuve un resultado, ¿no? Mi historia fue al revés, tuve que aprender a ir en el camino como una exigencia y un compromiso personal y pues con mi país, ¿no? Pero es que es brutal la exigencia, esa impresión, o sea, es brutal. Pero también creo que en el camino uno tiene que irse creando esas propias herramientas o manera de superar los obstáculos, de superar los bachecitos, ¿no? Que nos ponen la vida como a todos y creo que también Gaby en su camino, en su historia, lo pudimos hacer juntas. O sea, ella también con su experiencia, con su camino, pudimos ayudarnos en esas dos partes, tanto en lo físico, en la alberca, como en lo emocional, en lo mental. Creo que nosotros decimos también que el trabajo en equipo hace la fuerza y creo que ahora nos funcionó muy bien. Ahora, ustedes tienen acompañamiento, ¿no?, de expertos, médicos, ¿no?, expertos en terapia emocional, psicológica, etcétera, etcétera. Es parte del entrenamiento, yo creo, ¿no? Sí, claro. Es por eso que nosotros decimos, detrás de cada resultado hay todo un equipo de trabajo, muchas personas luchando por ese sueño. Tenemos un equipo multidisciplinario, nutriólogo, fisiatra, doctora, psicólogo. Claro. Entonces, todos en conjunto trabajamos para poder llegar de la mejor manera a nuestras competencias y, pues, que se logre dar este resultado. Ahora, no es hacerlas, no es que tú digas voy a competir contra las chinas y no se pueda. Claro que se puede, pero son como unas máquinas, realmente, ¿no?, y en rama varonil y en rama femenil y en trampolín y en plataforma. Entonces, cuando vas a enfrentarte ya a estas mujeres, dices, ¿tengo que ir por la plata realmente o cómo es ese pensamiento? ¿Fue lo que esperaban? O dices, bueno, con la plata tengo, con el bronce, digo, no deja de ser un gran logro ya estar en el radio, ¿no? Claro. Sabemos que el nivel, obviamente, en China es... No es el mismo, claro. Es muy bueno, es grande, pero también todo puede pasar. Nosotras pensamos mucho que Juegos Olímpicos es una competencia diferente, que el mínimo error te puede dejar fuera del podio, fuera de la semifinal o dentro del error de alguien más. O sea, es no rendirte hasta el final, es no tirar la toalla, es buscar el clavado perfecto, la excelencia o buscar lo que has estado entrenando. Nuestro caso es, nosotros nos decimos mucho ir clavado por clavado, no pensar tanto en las demás o en la puntuación, sino pensar en nuestro... Clavado. Ajá, o sea, nuestro rendimiento. El que ya fue, ya fue. Exacto, ya acabó y vamos a hacerlo mejor. Y creo que también eso, o sea, llegas con una mentalidad distinta ante las chinas o ante las rivales. Porque también nosotros decimos mucho, México puede. No sea chica, claro. México puede. No sea chica, claro. Que México tiene talento, tiene potencial, que debemos de creernos, que debemos de pensar que no hay límite de sueño. En nuestro caso así fue, o sea, llegamos con mucha actitud, con muchas ganas y diciendo, sí se puede. Hay talento. Falta menos, ¿no? Perdón, ahora para París, o sea, es un ciclo más corto. Tres añitos, corto. Sí. ¿Ya están en esas? Sí, ya tenemos. O están en periodo de descanso. Un poco de descanso. Menos, ¿no? En este periodo menos. Sí, es más rápido, de hecho, ya tenemos marcado nuestro próximo objetivo, claro, que es estar en París e ir por unos Juegos Olímpicos más. Y pues vamos a ir paso a paso, competencia por competencia, como lo hemos hecho hasta ahora, y pues entrenando, dándolo todo. Ya vimos que el trabajo duro rinde frutos, así que pues le vamos a seguir. Y se ve que se llevan bien, porque de pronto esta, ¿no? La guerra de las vanidades y de los eos. A ver, aquí, pues son las dos, ¿no? O sea. Sí, aquí nosotros siempre hemos dicho que tenemos nuestra propia historia, nuestro propio camino, y qué padre poderlo compartir y poder aprender una de la otra, poder impulsarnos una a la otra. También en este caso fuimos las únicas que competimos en dos pruebas, en la prueba sincronizada, en la prueba individual. Y era nuestro sueño, decíamos, vamos a llegar juntas en el síncrono individual, y si no, una va a bajar a la oreja a la otra. Pero el chiste es irnos impulsando, y creo que lo hicimos bien. ¡No, hombre, pues, encerrada! ¡Exacto! Más clavados, menos tuit, no es por nada. Oigan, hay talento en los atletas, como acaban de decir, no hay talento en los directivos. Lamentablemente, ser atleta en México es un reto, y ustedes tienen que terminar poniendo dinero, y ustedes tienen que hacer cuestiones en las que, pues, a veces se encuentran solas. Y no es nada más de esta gestión, viene de muchos años siempre que es un problema. Pero creo que en esta gestión, cuando se esperaban muchas cosas, terminan siendo cuatro medallas de bronce, y dices, tú ya lo decías, es de México, pero también es de ustedes. Y de cierta manera es como, yo cumplí, yo aquí está mi medalla, ¿no? Sí, bueno, nosotros como atletas tenemos que estar enfocados en lo que nos corresponde, en nuestro trabajo, en nuestro entrenamiento, cumplir de la manera que nos corresponde, y al final también sabemos que, así como nosotros tenemos que hacer un análisis y una planeación, pues, es lo que esperamos, ¿no? Que también se busque ese análisis del otro lado, ¿no? En el lado del sistema. ¿Por qué? Porque al final vamos por un bien común, que es darle crecimiento al deporte mexicano, que es darle crecimiento a los atletas, que sigamos siendo potencia en diferentes deportes. Enclavados nos hemos podido mantener, pero mejorar otros deportes. Entonces, creo que al final es eso, que cada quien le corresponde hacer su análisis, su autoevaluación, para buscar, pues, avanzar. ¿Ya vieron al presidente? No, todavía no. ¿Ya les hablaron? Eh, no. ¿Ya ven por qué no juegan béisbol? ¿Qué estarían? ¿Qué estarían? Macaneando con el presidente. Entonces, ¿no las han buscado para tener una reunión? Aún no, estamos en espera, pero creemos que cuando fue el abanderamiento de la selección, se nos dijo que él tendría un acercamiento con toda la delegación y con los medallistas. Entonces, creemos que la tendremos. Pues, qué gran experiencia y para ti también, qué gran apoyo el hecho de que Ale, pues, ya hubieran sido sus terceros Juegos Olímpicos. Y, pues, esta cosa, ¿no?, del consejo, del apoyo, de... es, la verdad, padre. Sí, así es, la verdad, muy padre el poder compartir mis primeros Juegos Olímpicos con Ale, que ya eran sus terceros. Definitivamente ya, pues, ya se las había todas en la Villa Olímpica. Ahí andábamos explorando y me decía, vente, vamos para acá, este, esto está padre. Me platicaba experiencias anteriores. Yo le platicaba también un poco de mis competencias anteriores. También he estado en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pues, pónganse sus medallas. Y ya era lo único que me faltaba, Juegos Olímpicos. Pónganse sus medallas para que aquí ahora sí el fotógrafo pueda tomar la foto. ¡Bravo aplausos! ¡Bravo! Oigan, Claudia Sheinbaum ya va al lugar justo del accidente. Si no es que ya llegó, así es que vamos a estar muy atentos de esto. Silvia Pascal creo que ya la vi por ahí, ya está en el estudio. Vamos a regresar a platicar con ella. Volvemos. Muchas gracias, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias.